El creyente asiste a una iglesia El discípulo sabe que es la iglesia El creyente espera que la animen El discípulo anima a los demás El creyente espera que otros le visiten El discípulo visita El creyente solo piensa en él, el discípulo en ayudar El creyente murmura y se enoja El discípulo obedece y actúa El creyente estudia la palabra El discípulo predica El creyente espera que otros oren por él El discípulo ora por los demás El creyente espera que le asignen tareas El discípulo está listo para asumir responsabilidades El creyente solo espera sobrevivir El discípulo está listo para servir El creyente se entrega en parte El discípulo entrega su vida El discípulo está listo para asumir realidade El discípulo es salvador Para el discípulo, Jesús es señor El creyente suma El discípulo multiplica El creyente es revolucionado El discípulo es revolucionado por el mundo El discípulo es revolucionado por el mundo El discípulo revoluciona el mundo elecciona el mundo El discípulo se esfuerza por ganar almas para el cielo El creyente espera un avivamiento El discípulo es parte del avivamiento El creyente sueña El discípulo actúa Todo discípulo es creyente, pero no todo creyente es discípulo ¿Y tú? ¿Qué eres creyente? ¿Y qué querés ser? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Enseñando que guarden todas estas cosas Mateo 28, 19, 20 ¡Gracias por ver el video!